¡Gracias! ¡Gracias! ¿De sobres? ¿De sobres de ahí? ¡No! ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡No me quedo! ¡Hola, José! ¡Hola! 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 ¡Ya somos cepillados! ¡Qué era! ¡Pepín! 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 ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Pepín! ¡Pepín! Es que hay aquí una que es de carga de coche, con un consejo, y también es una de las mares de la economía, de las tiendas, y en base con todas las cosas de tuñera, y después lo que más me agradará, la buena ración y lo que se puede hacer con la botánica. ¡Marie! ¡Hallo! ¡A ver está Marina! ¡Ven a la botería! ¡Ven a buscarla! ¡Está en la placa! ¡Hola! 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 ¡Hola Raquel! Escucha, escácame un poco, que está horrible, que luego me verás. Este, cualito, cualito ha encontrado. ¿Qué te haría? ¿Y qué te haría? ¿Empas que te haría? ¿Qué te haría? ¿Se haría muy apetit? Pero, te les pido el patito que tenemos que arreglar. ¿Se va a llegar? Vamos, se ve con el pato. ¿De dónde voy a dar el pato? ¿De qué te haría? Sí, 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 sí. ¿De qué te haría preparar? ¿No te haría preparar? ¿De qué te haría preparar? ¿Te haría preparar? Aquí falta uno, ¿no? Sí, falta uno. Falta uno ahí. Estaba milis, estaba milis. Sí, vale. Sí, vale. ¡Gracias! ¡Chin-chin! ¡Si a los cuatro en esta abendilla no! Gracias. Gracias.